Yo vengo de Ina, Ina, yo vengo de Olodumare, piango, piango bajo a la tierra, piango, piango a cumplir misión del mundo de los misterios, yo vengo en busca de un ser, piango, piango bajo a la tierra, piango, piango a cumplir misión. Con la bendición de todos los ministros, estamos ya listos para nuestras misas de investigación para una hija de un batalá, que ese gran santo, dueño de todas las cabezas, nos ilumine para llevarle una misa como solo él sabe que podemos llevarla. Muchas bendiciones para todos ustedes y Olodumare, me los llenes a todos ustedes con mucha, mucha salud del mundo de los misterios, yo vengo en busca de un ser, piango, piango bajo a la tierra, piango, piango a cumplir misión. Bendiciones familia, se requiere como siempre.